Pues bueno, hola papus, estamos aquí en un nuevo video para el canal, después de mucho tiempo Y esta vez vamos a estar jugando a pirofobia del nivel 0 al nivel 5 Y en la parte 2 vamos a estar jugando del nivel 5 al nivel 10 Así que, bueno, primero, no he subido video porque... Porque se han estado complicando las cosas y hay mucha tarea, ya saben Y eso, y también que no he tenido muchas ganas de hacer videos, pero otra vez ya estamos aquí de nuevo Y bueno, vamos a empezar desde el nivel 0 Desde el nivel 0, que sería el Lobin, hasta el nivel 5 Así que recuerden, para la parte 2 sería ya el nivel 5 al 10 Y así estaríamos Bien, y bueno, esa es la explicación de por qué no he subido videos en tanto tiempo Y bueno Aquí vamos a ver esta cinemática, ¿no? Este juego contiene fuertes y fuertes... Bueno, usar audífonos para mejor experiencia Obviamente los tenemos aquí Y ahora sí vamos a jugar a pirofobia Y hoy hay videos que dejan partes para que no se haga muy largo Director, acción Bueno, como podrán dar en cuenta es igualito a los backers, ¿no? Muy bien, corto, con todo Eso es bueno, chicos Bueno Bien, nos regresamos para atrás Caímos en los backrooms, ¿no? Sí, sí, sí Hola ¿Hay alguien ahí? Obviamente que no hay nadie, amigo Solo tú Bueno Aquí le vamos a dar, ¿no? Ya Tendríamos que ir por aquí Hasta la derecha Ya Tampoco para no cansarnos tanto, ¿no? Y bueno, hay que estar atentos al monstruo también Y también atentos a las flechas Estas, estas, estas Ya, 10 way Ya, esta flecha nos indica el camino Porque dice como 10 way O sea, con signo de pregunta Pero en realidad sí es el camino Ay, joder Qué susto Miércoles Dios, ese es un ultra parece de la nada Es que te saca un paro cardíaco, amigo Si no lo ves Vale This way Claro que this way No encuentro otra flecha Joder Eso es malo Vale Sería por acá ¿No? A ver Vale, vale, vale Ya, la flechita como nos marcaba para acá Tenemos que ir para acá, ¿no? Solo que el único problema es que hay que encontrar más flechas así Vale, voy a regresar O tal vez aquí hay otra No Vale, hay que regresar Hay que regresar Ya, aquí hay otra Aquí hay otra Vale Estamos en el camino correcto Ya, de aquí No, no Ya, acá Acá, acá, acá Vamos, vamos Ya Y esos serían los consejos para este, ¿no? Seguir las flechas Y no Y cada vez que ven O sea, cada vez que se cansen Reunir energía Y si ven al monstruo Corran por sus vidas Obviamente Vale Ya, aquí encontramos la salida Ahora vámonos para el nivel 2 Ya, el nivel 2 también es medio sencillo Solo hay que girar válvulas, ¿no? Vale, aquí estamos A ver, ya estamos aquí Ya, aquí solo, solo corran Aquí no pasa nada Se ve tenebroso Pero en realidad no pasa nada Más adelante Más adelante sí Pero solo hay que jugar Solo hay que Girar 6 válvulas, ¿vale? Solo Así vamos A ver Ya, miren En esta flecha Aquí hay la nota Que nos dice Giramos 6 válvulas, ¿no? Sí Y aquí tenemos que girar Estas especies de válvulas Solo las doradas Ya Esto también sería como Tipo guía, ¿no? Para Para poder saber Cómo pasarte los niveles Del Del 0 al 5 Vale Ya, aquí hay otra Miren Ya Aquí seguimos Por acá Cuidado de no Encontrarnos Con la estrella De mar Es como un tipo Pulpo Estrella de mar Gigante Yo qué sé Esos Y esos Silbidos Nunca Nunca sé Qué han significado Pero miren Ahí está Ahí está Ahí está Pero ya Tienen que ir Tienen que ir Ya Pero si quieren Pasarse a Pirofobia De corrido Les recomiendo Tener Mucho cuidado Porque ya Más adelante Hay unos niveles Complicadísimos Como el 8 O el 6 Que son muy difíciles Claro Vale Bien Ahora vamos a ir Al otro lado Para ver si hay Otra válvula Allá Ahí Ok Vale En este lado Creo que solo hay Una válvula Más la otra Que estaría ahí Y ya creo que Ya completamos esto Pero jamás hay que confiar Si esta estrella de mar Si es complicadito Si Si tiene su nivel De dificultad Vale Vale Ok Aquí también hay Una especie De coleccionables Que son las Que son estas Bolitas de aquí Estas blancas Miren Estos son los Coleccionables Del juego Y también Si quieren Hago un video Subiendo Donde están Todas las ubicaciones De los coleccionables Pero bueno Esto es eso Vamos a ver A esta válvula Que no la podemos Girar antes ¿Dónde está? Ya Aquí Aquí Tocaría Encontrar Otra válvula Por la ¡Oh! Madre Qué susto Vale 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 Ya A ver Esa última Válvula Siempre Siempre Es complicada De encontrar No te sabes Muy bien La ubicación De dónde está Joder Ahí está Mira Miren Mirenla Miren la Hora de correr Bueno Aquí Solo Que solo Corran Obviamente Si se Cansan Reunan Energía Mucha 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 Y después Huyen Otra vez También les recomiendo Pasar por unos Huequitos Ahí Donde Unos huequitos Pequeños Donde puedes Subir De esta estrella Mirenla Mirenla Dios Se acerca Mucho Se acerca Mucho Se acerca Mucho Se acerca Mucho Voy a reunir Energía Voy a correr Ya Vámonos Vámonos Por aquí Por aquí Por aquí Acá Y aquí Ya no nos persigue ¿Ve? Uff Vale Solo faltaría Encontrar Esa última Bendita Válvula Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La válvula Está como Como por el medio Del mapa ¿No? A la izquierda Todito a la izquierda Solo tienen que seguir Una especie De Estas tuberías Tienen que seguir Estas tuberías De aquí Arriba ¿Dónde estuvieron Estaban ahí? Pero bueno Ya nos persigue El estrella Y ya se activó La salida Así que vamos Ya no me asusta Amigo Cuando fue en el Solidito De alarma Así Es porque Ya se activó La salida Muchachos Bien La salida Como sabemos Está todo al frente Bien Nos vamos a ir Para allá Efectivamente Estaría Acá al lado Aquí ¿No? Sí, aquí está Miren Ya Aquí Aquí lo único Que tienen que hacer Es tener activado La linterna Y ir para abajo Si pueden Corriendo Pero ir para abajo Y como ven Aquí hay una especie De huequito ¿No? Nos vamos Para acá Miren Ahí estamos Ya Y aquí Nos vamos Todo al fondo Y como pueden ver Ahí abajo Hay un hueco Y nos Tenemos que meter Por ahí A donde estaría El nivel El nivel 3 Amigos Efectivamente Y bueno Esta cinemática No es que importe Mucho Aparte Está como Media bobeada Ya que flotas Literalmente Ya Y bueno Solo llega hasta aquí Y miren No les recuerda Algo a esto No les recuerda Algo ¿No? Miren Miren eso O sea Miren eso Amigos Así es Los backrooms De King Pixels El primero O sea El que empezó Esta tendencia En 2022 ¿No? Exacto Y bueno Nos vamos Por acá Como pueden ver Si o sea Ustedes Creen que se van a morir Acá abajo No amigos Tenemos que Botarnos Acá abajo Como pueden ver Nos apareció El iconito De Roblox Y Esta vez Si efectivamente Llegamos al nivel Al nivel 4 o 3 Como lo quieran ver ¿Vale? Pero bueno Aquí estamos Ya Y miren Chicos Lo único que Miren Primero Aquí hay una nota ¿No? Y dice que Supuestamente No tienes que verlo Ni oírlo Pero ¿A qué? Se preguntarán A un monstruo Está como por aquí ¿No? Ese Ese Exactamente Y bueno No tienes que hacer ruido ¿Vale? No tienes que hacer ruido Y cuando es así Jamás te muevas ¿Entiendes? Ok Ya esperemos Tenemos que esperar Que el monstruo se vaya Y con 3 llaves Tenemos que abrir 3 candados Que están ahí Y las llaves Se encontrarán En Los cajones estos Tenemos que encontrar Las llaves A veces es pura suerte Que te toquen En estos Ven Ya vino Aquí No se muevan Para nada Aparte de que Si se caen En los cajones Hacen ruido Y Es el que el monstruo Venga Rápido ¿No? Ya Aparecer Ya sé Ya sé Ya viene Ya Ok Vale Aprovechamos Que se fue para allá Para nosotros Irnos para acá Y si los escuchamos Solo Quédense quietos Y si Si los atrapa Escóndense aquí Pero Que no Que no sea Muy tarde Porque si no Que está muy cerca De ustedes Los va a matar Aquí hay que encontrar Las llaves ¿No? Vale Aquí en esta sala No hay llaves Ya por lo tanto Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Vale Ya se está Alejando Ya Ya se alejó Nos dejó El camino libre Para ir aquí Donde Están la mayoría De llaves Porque miren Aquí encontramos Una Llaves se saben A ver En En uno En una En un solo De estos Dos Dos llaves Por eso siempre Revisen bien Vale Ya vino Ya vino Aquí hay otra llave Pero El único problema Es que Si ustedes mueren En este nivel Las llaves Se les van a resetear Así que Tengan mucho cuidado De no morir ¿Eh? Ya ahí está Ahí está Ahí está Ya lo vieron ¿No? Vamos Vamos Hay que encontrar La última llave Vale Este cajón No tiene nada En especial Ya ven Ya no se alfatea No se alfatea El tipo Está por acá Está por acá Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Ven Ya Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya cuando llegue Tienen que mantenerse quietos Cuando apenas vean sus patas Que ya va a cruzar por aquí Quédense muy quietos No No se confíen mucho Porque No los Mata Ya se fue Sí Parece que ya se fue Ahora este sería El último cajón Me gustaría La última llave No Chuta ¿Dónde está? Vale Ya viene Ya viene Creo Vale Ah ya Está aquí Joder Me acaba de matar El monstruo Y pues bueno Verán Como les dije Se les resisten las llaves ¿No? Y miren En el modo fácil En el que estoy jugando Para hacer un poco más sencillo el reto Tienen cinco vidas Así que Y en el modo normal Tienen tres Y en el modo difícil Ni idea Porque no lo he jugado Pero miren Si nosotros Vamos para acá Se dan cuenta Que hay candados Pero Como nos morimos Ya no tenemos las llaves Obviamente Y ahora las llaves Están regadas En el lugar Donde morimos Miren Muévelo Muévelo Jaja Eh Pues bueno Nuestro compañero Muévelo Muévelo ¿No? Che Vale Nosotros ahora Tenemos que agarrar estas llaves Y irnos a por las últimas llaves Que nos faltan Aquí está Miren Ya Ya lo encontramos Y pues bueno Ahí ya viene Nuestro compañero El muévelo Muévelo Joder Bueno Eso es lo que les decía Jamás se confíen de este Este No se deben confiar Jamás Pues bueno Vamos a intentarlo ¿No? Otra vez Eh ya Como estamos cerquita De nuestro lugar de muerte Va a ser sencillo abrir esto Pero ahí está Este compañero Lo utilizamos como El Muévelo Muévelo Pero aquí está Aquí está Vale Vale Se aleja Se aleja Ya Cuando ya Este Cuando ya no esté Palpadeando tanto Cuando se deben mover Aquí se quedan quietos Aquí se quedan quietos Los monstruos de apirofobia Son como medio complejos Pero miren Si se mueven un poquito Si les escuche Viene por ustedes Cuando se cerrida No se deben mover Por nada del mundo Ya Aquí está Aquí está Aquí está Y aquí están Todas nuestras llaves Las cogemos Y aquí está Otra vez Este hijo de su madre Se deben tener Mucho cuidado En este nivel Que si se pone Si se pierde A veces Buena cantidad de vida Si Y pues bueno Ya conseguimos las llaves Abrimos los candados Ya Y ahora Tendremos que En todas estas habitaciones Habrán diferentes puertas Y tendremos que Encontrar Una especie de botones ¿No? Que serían Estos de aquí Apretarlos Y así Encontrando como Doce Creo que son O doce No sé Muy bien Pero ya Los iré contando A ver Ahí tenemos Primero uno Acá Tienen que Treparse O saltar Que sería Aquí estamos El botón dos Aquí también Viene nuestro compañero Así que cuidado Que no se confíen Demasiado Aquí también Bueno Aquí tenemos El botón Tres Y por acá Tenemos El botón Por acá Tendremos El botón Cuatro Ahí ya lo puedo ver Cuatro Acá Al otro lado Tenemos que ir También con cuidado Pero aunque Si no lo ven Muévanse como quieran Acá tendríamos Nuestro Queridísimo Botón Cinco ¿No? Sí Cinco Vámonos Este camino Si es medio Largo Ya Y aquí Tendremos Nuestro botón Cinco Regresamos Verán Aunque Aunque Si lo hacen En desorden El botón Un botón Va a desaparecer O sea Si en una habitación No hay un botón Es porque lo hicieron En desorden Tal vez Y No aparece ese botón Pero bueno Aquí tenemos El botón Siete ¿No? Sería el siete El siete Después tendríamos Por acá Nuestro botón Ocho ¿No? Ya Ya viene Nuestro compañero Ya lo escuchan Ven como por ejemplo A mi La primera vez Que jugué a este nivel Lo hice en desorden Y No Se apareció el botón Obviamente Pero bueno De ahí Yo no creo Que haya Más botones O tal vez Si Siete Siete No Si debe haber más Aunque creo que En esa habitación En específico En ese botón Aquí no estaría Nuestro botón Número ocho Si En esa habitación En específico Vale Acá tendríamos Nuestro botón Número Nueve Y Terminaríamos Y ahora Solo toca Regresar Serían en total Nueve o diez Botones No sé si se llama La cuenta Ya lo veré En la edición Pero miren Ahí está nuestro Compañero Y ahora Tendrían que irse Por el pasillo Del inicio Y aquí Tendrían Que darle Click a la puerta Y estarían En esto Y miren Aquí solo Tendrían que Bajar Estas escaleras Tranquilos Que no No son Infinitas Obviamente Y pues bueno Bajaríamos Todo esto ¿No? Ya Cuando bajen Si Si miran Atrás Tendrían aquí Un coleccionable Y bueno Nos iríamos De aquí Atravesando La puerta Estaríamos En el nivel En el nivel Cuatro A mi parecer Y bueno En este nivel No hay enemigos Así que Todo tranquilos Solo tenemos Que avanzar Y seguir El camino Al final Tenemos que Seguir El camino De la Izquierda Solo Izquierda Solo Izquierda Obviamente Para poder Ganar Y pues bueno Tendríamos Que seguir Todo esto Recto Hasta llegar A la parte Que nos Interesa Que sería Más adelante Allá Estamos Ya Miren Muchachos Aquí Aquí Llegamos A la parte Que nos Interese Aquí Empieza El laberinto Ok Ya Yo les Recomendaría Siempre Ir por la Izquierda Ya que A mi Según Recuerdo Es el camino Correcto Pues bueno Sería Como por Aquí Por Acá Si Efectivamente Y Estamos En el Camino Correcto No encuentran Estas dos Paredes Están En el Camino Correcto Pero Si deciden Ir a la Derecha Igual Encontrarán Un coleccionable Y Atravesando Esta puerta Llegaríamos Al Nivel Número Cinco Vale Este ya sería El nivel Número Cinco Y Pues bueno Para no hacerlo Un video De media Hora Casi Media Hora Lo Dejamos Hasta aquí Si quieren Apirofobia Una Guía Como Quieran Llamar A este Video Apirofobia Una Guía Del Nivel Cinco Al Diez Ya saben Dejen Su Apoyo Su Like Y Bueno Nos Vemos En el Próximo Video